¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este producto que ya está a la venta en todas las tiendas OTS Ya está a la venta en todos los lados Ya la pueden encontrar en Duelzone y demás tiendas, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Qué bonita cajita! ¡Qué bonita! Vamos a ver cómo nos va con esta cajita Vamos a ver qué nos ofrece esta caja Bueno, pues nos ofrece cartas de reimpresiones bastante, bastante buenas Y nos ofrece lo que viene siendo dados diferentes De hecho, trae el dado de Stratos, el dado de CyberDragón Black Luster Soldiers, Amirash, que es el que más me interesa Y el de Big Eye De hecho, hay otro dadito de estos que es súper raro y que es el más valioso Y también te puede salir el Utopia este con los jeroglíficos así como de... No es japonés, o sea, son jeroglíficos muy raros Ya había salido esa carta anteriormente Y bueno, pues aquí puede volver a salir Vamos a hacer el unboxing Ahí está Se puede apreciar que... ¡No! ¡No trae nada! No, es que trae como una... un tapador aquí No trae nada de todas formas, no mames Bueno, pues espero que les haya gustado el unboxing No, ahí está ¡Ándale! Un tremendo cajón para dos paquetones Y un dado Me salió el dado... un dado negro ¡Chinga! Un dado negro y aquí no hay ninguno dado negro ¡Ah, no! No es negro Parecía negro Es el dado del Black Luster Soldier Parecía dado negro, pero no es un dado negro Es un dado como entre gris Sí, es un dado gris Es un dado gris Bastante bonito, ¿eh? Lo que sabe cada quien está muy simpático No sé si lo alcance a enfocar la cámara Porque está muy, pero muy chiquito Vamos a hacer un poquito de zoom aquí Y vamos a ver si lo puedo enfocar la cámara Ahí está enfocada la cámara Aquí A ver, enfoca por favor, camarita A ver, vamos a ver si lo puedo enfocar de esta forma Ahí está, ahí se ve Sí, ahí se ve Este, bueno, pues es un dado como entre gris Está raro Pensé que era un dado negro, pero no Es un dado gris Y este, bueno, creo que ahí se notan un poco los colores Por las luces Entonces, pues ahí está, el dado del Black Luster Soldier Se llega a apreciar bastante bien Por la parte de las cartas promocionales Pues tenemos a Time Lord Progenitor Que es este Time Lord que están viendo aquí en su pantalla Vamos a quitarle el zoom porque Después este no se nota bastante chido Así que ahí está El Time Lord bastante, bastante cool Bastante bonito Un Time Lord muy guapetón Muy, muy, este, pues bastante cool, ¿no? Ahí vamos a ponerlo, ahí está El Time Lord Y bueno, pues vienen dos paquetones Los dos paquetones con todas las reimpresiones Así que vamos a darle candela Vamos a ver qué es lo que nos sale En esta, en esta expansión, ¿no? En esta expansión que se ve Pues bastante buena O sea, es una expansión de bastantes reimpresiones Si me sale el El emboi El emboi El péndulo ese Que tanto me gusta Pues estaría chido Mira, empezamos bastante fuerte, ¿eh? Empezamos bastante bien Empezamos ahí Dejen que enfoque Ahí está enfocado ya El número Número 107 Galaxy Eyes Almirage En su versión común ¡Wow! Bastante, bastante cool El Almirage Vamos a ver ¿Cómo lo puedo agarrar? Ok, vamos a ver Si lo puedo agarrar Comunes bastante, bastante buenas Vamos a ver ¿Qué más hay? Oh, Vision Hero Multiple Guy Este no sé si sea reimpresión Pero, pues, ahí está Ándale Este sí es reimpresión Extra Hero Crossout Crusader Ok Tenemos a este monito de aquí Que se utiliza con ciertos Arquetipos de bestias Vision Hero Muy bien Bastante cool Ay, caray Espérate Empezamos a Creo que ahí vienen las foils ya No sé hacer estos unboxings Vision Fusion Ok Ah, mira Este está bueno, ¿no? Creo que este sí no es tanto Como una reimpresión Si este sí es algo nuevo Aquí están ya las Este, las brillosongas Tenemos a Lo que viene siendo En su versión Ah, caray Ah, es Ultimate A la madre No sé qué rareza sea esta No sé si sea Ultra O Ultimate Está muy rara esta rareza No, no le ha hecho forma La rareza No sé si sea porque es un link Pero No es secreta No es O sea, las letras son plateadas Pero brilla todo el dibujo Ay, caray No me acuerdo qué rareza es esta Pero ahí está ¡Ándale! Yuvel, eh Este le va a gustar mucho A un amigo que se hizo La baraja de Yuvel Que me dio bastante pelea El día de ayer Martes Este Ah, no Ayer no fue martes Ayer fue miércoles La madre Ah, es que yo no trabajé el lunes Este El martes El martes Este Me dio batalla mi amigo ¿Sí, cierto? Ahí está Estas fueron las Las brillosas A Hero Leaves Diagrama común Ah, qué feo se ve What? Different Dimension Ground La andaba buscando también un amigo Ok, la fusión está Gaia Perfecto Fogblade Muy buena esta carta Y por último tenemos a Botas Botas El buen Botinis Ok, bueno Pues está bastante cool Salieron como Es que no Ni siquiera sé qué rarezas son esas Pero salen Salen dos cartas De una rareza bastante extraña Ok Vamos a ver qué más Qué más sale Vamos a abrir el paquete No, hombre Ya lo abrí mal Sí, ya saben Que yo batallo siempre Con nuestras madres ¿Para qué me invitan? A ver Vamos a ver Ahí está Listo Ya se abrió Abrimos Un paquetín Y Ándale Empezamos bien Este me está gustando Un poquito más Con Con el buen Gaia El buen Gaia Ahí están Ándale Hibernation Dragon Muy bien Bastante cool Uh Time stream Tiempo de streamear Órale No mames Si lo es de dinosaurio Selecciona un monstruo Fósil Fusión Órale Está chido Fusión Destiny Wow Este ya tenía Represión así En común ¿Verdad? Ándale Lumina para lo nuevo Liceborn Ah Mira Bueno Aquí ya nos spoileamos Ah Mira El Majudeiza Y tenemos Lo que viene siendo Evil Swarm Knight Bastante Bastante cool Bastante bonito Te llega a aparecer Un poco ahí La Este La rareza ¿Verdad? Vamos a ver Qué más sale Ok Todo raro Porque ahora está Como de otra forma Vision Hero Muy bien A ver Vamos a poner Esto acá Pre Preparation of Rights Creo que Esta Ya había salido Reimpresión Ahí nos vamos a Spoilear Twilight Y tenemos a Uh Ciber Dragón Es que Qué rareza es Es una rareza Muy rareza Ok Ahí se puede apreciar Las letras Son plateadas Y este Es súper Raro el dibujo Parece Pero brilla También toda la Carta Muy raro Pero bastante Bastante Guapetón Ah mira Nos salió otra Aquí sí nos salieron Más rarezas Extraño Aquí nos salió Otra Una Minerva Ok Minerva No una rareza Algo extraño También Ahí está Extraño Porque en el otro Paquete no nos salieron Ok Vision Hero Gravito Ok El TG Este Gear Zombie Soul Este Soul Soul Recharge Otra vez Botas Bota Bota Y no es pelota Ah mira Double Elix En su versión común Está bien Está guapito Y Ah dale Utopia Delighting Ok Ok Está bastante cool Pues bueno Esas son las cards Ya son esto Lo que sale Nomás salieron dos paquetitos Nomás salen dos Oye que raro Que en el primer paquete No me salieran tres foil Y en el segundo Si me salieran tres foil ¿No? Está extraño Está bastante extraño Y Pues ahorita lo voy a volver a checar Pero sí No me salieron tantos foil O sea Según yo aquí Lo que estoy viendo Al mirar Ah mira Sí Aquí está Mira Nos había faltado este ¿Qué pedo güey? Nos faltó Dogoran güey No mames Estoy bien tonto Para los unboxings Ahí está Pues sí salen tres foils Ah Dogoran Ultra güey Claro ¿Cómo se me va a olvidar Dogoran Ultra? No mames Bueno pues ahí está El buen Dogoran Ultra Y luego me salió Lo que viene siendo El Extra Vision Hero Que es ese Vamos a hacerle un poquito más de zoom Que son Estas son las cartas Que me salieron foil Eh Me salió Lo que viene siendo Evil Swarm Exitón Ya se me cayó una Hambre El peor Haciendo un boxist Este Minerva Con una rareza Rara Eh Y lo que viene siendo Pues las dos cartas De una Una de Yubel Y la del Este La del Ciberdragón Pero Con una rareza Bastante Bastante Diferente Pero se ve muy chula Lo que sea Acá Aquí en el Ciberdragón Se ve Nambre Ciberdragón Sí se ve Muy Pero muy mamón Se ve súper Matoncísimo Ciberdragón Eh Súper Mega recomendado El de esta expansión No mames Sí se ve guapizo Creo que ahí se ve Se ve mucho mejor Y sí me gusta Cómo está haciendo Su unboxing Porque se puede apreciar Más el foil En verdad Se ven muy Pero muy guapas Y bueno Pues ahí están las cartas Algunas de las cartas Que te pueden llegar a salir Pues ya lo vieron También Que sale El dadirongo El dadito este Que es el de Black Luster Soldier Un dado bastante Bastante guapo Con un estilo gris Y bueno Pues le sale La ¿Cómo se llama? La carta esta Promocional Que es la que ya vieron Que está aquí Que también está Muy pero muy guapo Y bueno Pues este fue El unboxing De una cajita De Battles of Legend Vamos a hacerle para acá De Battles of Legend Chapter 1 Ya está a la venta En todos lados Consíganla Y bueno Pues está muy padre A mi lo que más me gusta De estos son los dados Me encantaría Tener todos los dados Me gustaría El del Almirage Voy a hacer todo lo posible Para comprar el del Almirage Porque está bastante cool Pues bueno Sin nada más que agregar Nos vemos en la próxima Recuerden que esto solamente Es un juego Y nada más Así que siempre Hay que divertirse Battles of Legend Chapter 1 Ya disponible En Duelzone Y todas las demás tiendas De la República Mexicana Y en otros países ¿Por qué no? Vámonos pues ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no?